Ustedes saben que cuando llegamos nos encontramos con un grupo que traía unas competencias ya formadas en torno al trabajo en ciencia y siempre valoramos eso en ustedes. Y créennos que a pesar de que venían con una base increíble, ustedes han ido un paso más allá. Y eso se refleja en el trabajo, se refleja en las reflexiones que ustedes compartieron. Felicitarlas, más que nada felicitarlas. Creo que lo que ustedes están haciendo en las localidades en que trabajan, con las dificultades que tiene el contexto rural en muchos casos, es sumamente valorable. Y por ahí alguien en el grupo en que yo estaba, una docente lo dijo, que le había quedado muy marcado que no hay respuestas erróneas. Y que eso a ella le había hecho sentir que, a ella misma, empoderarse de que todo lo que yo tengo que decir es importante, todo lo que yo puedo aprender me va a servir. Y yo siento eso de ustedes. Valoro que formarse en el trabajo en ciencias en este nivel, creo que es un orgullo para mí como educadora, que ustedes estén interesadas de esta manera y quieran trabajarlo a su vez con los niños. Así que las felicito, las felicito y seguimos aquí para apoyarlas en lo que ustedes necesiten. Necesiten.